La canícula es un fenómeno meteorológico La canícula es un fenómeno meteorológico La canícula es un fenómeno meteorológico A vacunarse ya si son mayores de 40 años, todavía pueden vacunarse. Lo mismo para personas de 50 a 59 años. Aún no se sabe cuándo llegará la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca. Empezamos con la información hablando acerca de cómo la pandemia le cambió la vida a un estudiante de enfermería. Torres Arriaga es estudiante de enfermería en el Centro Universitario de Los Altos. A la par, está trabajando en el Hospital Municipal de Arandas. Ella es parte del equipo que está apoyando en el registro para la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 30 años y embarazadas, experiencia que le ha marcado la vida. Hubo una ocasión en la que me tocó registrar a una señora, estaba muy asustada. Porque si es que yo tengo diabetes, porque es de las cosas principales que preguntamos en el registro para tomarlo en cuenta por algún efecto adverso que pueda tener al momento. Pero ella estaba muy asustada porque decía, es que si me pasa algo, es que si aquí me desmayo. Le dije, mire, a cualquiera nos da miedo porque es algo a lo que no estamos habituados. Sí tenemos nuestro registro de vacunas diario, que conforme vamos creciendo nos aplican tal cual algunas vacunas para protegernos. Pero le dije, es necesario que nos cuidemos entre todos. De hecho, sí se quedó más tranquilita y ya se fue a aplicar su vacuna, todo súper bien. De hecho, la vi salir hasta bien contenta y ya quitada de la pena. Y es que, al igual que a millones de personas en todo el mundo, a Mariela la pandemia le cayó de sorpresa y le ha cambiado la vida de forma radical, principalmente en sus estudios, donde ha debido adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza. De hecho, a inicios fue todo un golpe medio extraño porque fue acostumbrarnos desde perder campos clínicos porque todo se detuvo, empezar una nueva modalidad que nadie conocíamos, adentrarnos en plataformas que quizá no hubiéramos conocido si no hubiera sido por la pandemia, tener un contacto no directo con doctores, con maestros que nos estuvieron durante este proceso pandémico. Pese a que algunas personas se han enfocado en la parte negativa de la pandemia, también ha tenido cosas buenas, considera Mariela, y estas nos deben servir como aprendizaje para mejorar nuestra manera de vivir en todos los sentidos. Que principalmente prioricemos nuestra salud, que no se nos haga fácil como exponernos a la calle, el compartir nuestras bebidas, cosas que se hacían rutinarias y que normalmente era como compartir pues tu desayuno, cosas así, como que tener estas medidas preventivas más asociadas a la cotidianeidad que tenemos ahorita. Para CNT, Ricardo Tobar. Son los detalles acerca de cómo la pandemia cambió la vida de todos y también cómo estudiantes de enfermería, medicina, están trabajando y apoyando en la vacunación en diferentes municipios. Usted vaya a vacunarse, bueno, si tiene ganas, si quiere, porque le puede ayudar a prevenir un contagio grave de COVID-19. Si bien aún hay personas que ya con dos dosis de vacuna están siendo contagiadas, de todas maneras, lo que está diciendo la Secretaría de Salud es que están disminuyendo la mortalidad entre ese grupo de personas que está vacunado. Antes de continuar con la información, vamos con la siguiente mención comercial de la Universidad UNID. El futuro está en tus manos, no en el resultado de un examen. Adquiere experiencia laboral real antes de titularte. Desarrolla proyectos con grandes industrias. Comienza tu vida universitaria en UNID. Inscríbete hoy llamando al 378-78-230-48 o visítalos en Avenida Ricardo Alcalá, Iñiguez, número 369, en Tepatitlán. Y recuerda, cuando termines tu carrera, puedes decir con orgullo, yo soy, ¿quién eres tú? Yo soy UNID. Es la mención comercial, vamos a continuar con la información. Siguen con pocos avances, mejorar la seguridad del crucero de la carretera Yagualica con la avenida Colosio. Esto continúa en este crucero de la avenida Colosio y la carretera Yagualica. Sigue causando confusión entre los conductores de vehículos que circulan por este lugar, donde una constante durante años ha sido el olvido para mejorar las condiciones de señalamientos en este crucero. Son varios los carriles de circulación porque están los que llevan hacia la autopista o los que salen de esta vía. Se combinan con los carriles de la carretera Yagualica al pasar por el crucero. En una zona tiene camellones y en la otra no. Ahí mismo se reducen los carriles de circulación, lo cual lleva a conductoras que no conocen esta zona a confundirse. Y esto hace propicio que ocurran accidentes. Todo se une a que también está el ingreso a la avenida Colosio. La ampliación de carriles ha empeorado la situación, donde el olvido es una de las características que se tienen en este crucero. Falta la coordinación de representantes tanto de autoridades de Tepatiklán a autoridades estatales y federales para lograr mejorar condiciones en este crucero. Falta mejorar con la colocación de más señalamientos. Un semáforo será de apoyo para tener más control y menos confusión y riesgos entre conductores. En tanto, no se ven mejoras en las condiciones y los riesgos continúan para que sigan ocurriendo accidentes. Veo ustedes imágenes de cómo en este crucero algunos conductores no saben si da vuelta a la izquierda para entrar a Tepatiklán o seguir derecho o dónde pararse para poder tomar algún carril de circulación. De ahí la importancia que se pongan semáforos o se incrementen los letreros o también balizamiento en este crucero que sigue siendo peligroso. Y a pesar de que constantemente hay percances vehiculares, pocas acciones se toman para evitar cualquier riesgo. Le comento también que a pesar de toda la información que se está generando día con día a nivel nacional y mundial, aún hay niños que mueren por deshidratación. Vea los detalles. La vacuna para niños de 1 a 4 años 11 meses, que es la vacuna contra sarampión y rubiola. Y también estamos completando esquemas en niños de 1 a 6 años para vacuna contra triple viral. Y aparte pues las vacunas de los 2, 4, 6 meses es lo que ahorita estamos aplicando. También estamos entregando vida suero oral para prevenir las deshidrataciones por las diarreas. Y también estamos dando desparasitantes, que es lo que estamos promocionando ahorita en esta temporada de calor. Si es cuando más casos se aumentan o las deshidrataciones. Y aún en estas fechas pues hay niños que todavía fallecen por deshidratación, que sería algo que no debería de ser ya. En estos días he estado completando esquemas de papás que creyeron o que creen que todavía nosotros no estamos en servicio. Que los vecinos o les dicen que no, no estamos vacunando ni dando servicios. Pero desde que inició la pandemia nosotros no dejamos de prestar el servicio de vacunas. Porque al final de cuentas es el servicio prioritario de la Secretaría de Salud, lo que son la vacunación. Nosotros estamos de 9 a 3 de la tarde, el servicio de vacunas es de lunes a viernes. Pues la información acerca de cómo siguen los servicios en los centros de salud. Todo esto para que si tienen niños pequeños que les da diarrea o cualquier enfermedad de este tipo, los lleven a atender para evitar cualquier riesgo de salud. Es un punto importante que se debe tomar en cuenta. No dejar todo a que se complique la salud de un pequeño porque al final puede causarle hasta la muerte. Hay que estar siempre atendido y también vaya a que los vacunen, atención en casi todos lugares. Los centros de salud están abiertos ya desde hace mucho tiempo. Casi no han dejado nunca de prestar servicio durante el tiempo de la pandemia. Lo más pesado pues fue cuando se cerraron para unas áreas, pero siguen atendiendo y no han dejado de dar atención. Lo mismo que la vacunación continúa cuando haya vacuna disponible. Vamos ahora con la siguiente mención de televisión por Cable Tepa. Recuerde que ya tiene el nuevo servicio de fibra óptica con el servicio de televisión, internet y telefonía. Y durante julio están instalando hasta cuatro televisiones sin cargo adicional, solamente pagando la suscripción. Le comento que cada instalación de televisión tiene un costo extra. Por eso durante julio usted aproveche para contratar fibra óptica y pues ya le estarán instalando cuatro televisiones sin costo adicional. Y esto es solamente durante julio. Para mayor información comuníquese al 378-78-237-36. Ahí estarán informando acerca de lo que es el Fastnet o fibra óptica de televisión por Cable Tepa con el mejor internet que ofrece televisión por Cable Tepa. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Adquirir un terreno nunca había sido tan fácil. Venta de lotes en remate. Ubicado en la Colonia del Carmen. Cuenta con todos los servicios. Llámanos al teléfono 3315 85 93 30. Contamos con facilidad de pago. Ven y contrata el nuevo servicio de fibra óptica y te regalamos la instalación hasta en cuatro televisiones. Sí, escuchaste bien. Servicio en cuatro televisiones sin cargo de instalación y sin rentas adicionales. Todos los canales más internet desde 489 pesos al mes. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Baby y sus amigos están de vuelta. Canta y baila con ellos la canción del autobús. Abajo por la bahía. La marcha de las hormigas y más. Canciones y rimas solo por Baby TV. Full Access Televisión presenta Entrevistas y Diversión Un programa con sentido Los deportes, lo más relevante Los viernes, 10 de la noche De Tepa para el Mundo Solo por TV Cable Tepa Repeticiones, lunes y miércoles 10 de la noche En Pisos Chayos Siempre tenemos los mejores modelos para tu gusto Que no podrás dejar pasar Ven y conoce nuestra alta gama de productos que tenemos para ti Con los mejores precios de la región Con el mejor adhesivo A de mil Solo en Pisos Chayo Te ofrecemos los mejores precios de la región Eico de los Altos Avanzado sistema de vigilancia Soluciones de seguridad Cámaras, alarmas y cercos eléctricos Servicios empresariales Infraestructura y puntos de servicio Radio y telefonía 378-781-1450 Eico de los Altos Le agradecemos por que siga usted aquí en su noticiero CNT Antes de continuar con la información Le comento que Protección Civil del Estado de Jalisco Da a conocer que hubo ayer un accidente Un adoptador en la pipa que llevaba gasolina Esto por la carretera 302 Cerca de Unión de San Antonio Estuvieron acudiendo bomberos De Protección Civil de San Juan de los Lagos Quienes estuvieron atendiendo Esta fuga que se dio en esta pipa Que tiró parte de la gasolina Se da a conocer que se pudo controlar Y al final no hubo personas lesionadas Solamente derrame de combustible Que bueno ya está controlado Y no pasó a mayores riesgos de carretera Que siempre ocurren Esto lo da a conocer Protección Civil del Estado de Jalisco Continuamos con una queja que llegó aquí A su noticiero CNT Acerca de condiciones en que se encuentran Los Jardines de la Avenida Gómez Morín Y bueno pues continuamos con este espacio de denuncia El día de hoy nos encontramos en la Avenida Gómez Morín Esto en el municipio de Tepatitlán En el cual ya en varias ocasiones Nos habían hecho el reporte Y bueno esperábamos que se hiciera algo al respecto Y pues absolutamente nada se ha hecho Ya ha comenzado el temporal de lluvias En algunos puntos se ha realizado el desasolve de ríos Que bueno esto también ha generado un poco de inconformidad Para algunas personas porque no en todos los puntos se realiza Y bueno pues otro de los problemas Que también le aqueja a las personas En este caso es la maleza Justo la cual se encuentra en este camellón Que circula por Avenida Gómez Morín Aquí me encuentro justo a cruce con Río Santiago A un costado del templo de Cristo Rey De Cristo Rey perdón Y bueno como usted puede ver La maleza si asciende demasiado el tamaño De hecho podría ser entre 50 y 60 centímetros aproximadamente Vemos que en algunos espacios Si bien por la lluvia O por el paso de algunas personas Que si han pasado por estos puntos Si baja o el pasto se aplana un poco Y bueno pues vemos que no está muy alto En algunos puntos si cuenta con ello Y obviamente las personas que circulan por este lugar Pues tienen que irse por las banquetas Por aquí si no se puede pasar Aparte de que vemos que solamente es la maleza Justo por los costados también es maleza Y es muchísima la maleza que hay Como bien le comento estamos a cruce con Río Santiago Pero no solo en este punto Sino por toda la avenida Gómez Morín Encontramos este problema Así que esperemos que pronto Vengan a hacer la limpieza en este camellón Sabemos que esto aparte de dar mal aspecto Que si si da mal aspecto Es un poco riesgoso ¿Por qué? Porque puede haber insectos o animales Que se puedan ocultar justo en este punto Y bueno pues esto puede generar problema Propagación de plagas y demás Así que esperemos que pronto Se ponga solución a este problema La dependencia correspondiente Acuda aquí justo a la avenida Gómez Morín Para que ponga solución a este problema Que aqueja a los vecinos de este rumbo Hasta aquí la información Con imágenes de Diego Orlando García Para CNT Tania Durán En concreto Una de las preguntas constantes Que me hacen ahorita Ante el posible cambio De algunas administraciones municipales Es como eligen a los próximos funcionarios públicos En días pasados Hablé acerca de mi preocupación De quienes estarían al frente Tanto de protección civil Policía O tránsito O policía vial Donde existen estos departamentos Mi preocupación es Y sigue siendo De que ojalá Que pongan gente Que tenga experiencia En ese puesto Ojalá que sin algún municipio Tiene gente capacitada Para ser director De seguridad pública O de protección civil O de policía vial Les dejen continuar Y más Si están haciendo un trabajo Adecuado para su puesto Y están dando resultados Porque luego pasa Que eligen Que al compadre De un amigo O al compadre Del que es Presidente municipal Y lo dejan Al frente De esas dependencias Que porque son muy fáciles Nada más Se arriesga La vida de las personas Pero Que tanto es eso Para los presidentes municipales La gente Lo menos importante Así que ojalá Que piensen Los presidentes municipales A quienes van a dejar Al frente De esas dependencias Policía Tránsito Y protección civil Eso ya lo comenté Y ojalá que sí piensen Quienes van a estar Al frente De los gobiernos A quienes van a dejar Y ojalá que sea gente Que dé continuidad A proyectos O gente Que esté trabajando bien Que los dejen Al fin y al cabo Pues Esos puestos No son para Beneficio De quienes Les acompañaron En la campaña Pero bueno Los demás puestos Pues sí Son Que para quien Quien le ayudó En la campaña Quien cooperó Con gasolina Quien estuvo En los mítines O en tiempo De la pandemia Quien ayudó Casa por casa Todos los puestos Se van repartiendo Entre los amigos Compadres O gente Muy cercana Al presidente Municipal O regidores Pero ojalá Que también En esos puestos Piensen En gente Que tenga Tenga un perfil Adecuado Para cada uno De esos puestos Para cualquiera Que sea un perfil Adecuado Para que desarrolle Un beneficio Para cada municipio No que se le ocurran De que porque una persona Fue a Europa Ya conoce De cultura O que si ya Recorrió parte De México Sabe de turismo Pues tiene que tener Algunas características Especiales No solamente Porque es mi amigo O porque estuvo En la campaña política Dar un puesto Allí El que sea Para que tenga Un beneficio Porque me ayudó Y a esos tiempos Debería haber pasado Aunque eso no ocurre En la realidad Todo es Favor político Se da desde El gobierno federal Estatal Y municipal Eso no cambia Ojalá que viéramos O que quien está En el gobierno Viera Que en cada municipio Se tuviera la gente Adecuada Para un puesto La gente Con el mejor perfil La gente Que pueda Tener un beneficio Para el municipio Para la gente Que vive en ese lugar Y no solamente A capricho De quien está En el gobierno Ojalá que se tome En cuenta eso Sé que no va a pasar Sé que no va a ocurrir Estoy hablando De un sueño De una ilusión Que tuviera En todos los municipios La gente Adecuada Con el perfil Idóneo Con la idea De lo que van a hacer Con un proyecto Claro Y firme Lo que quieren Lograr En tres años No solamente De que quiero Tal puesto Porque me lo merezco Porque te ayudé En la campaña Eso ya Debería haber pasado Y como le digo Ojalá que quien esté Haciendo buen trabajo En una dependencia Lo dejen continuar Lo dejen seguir Claro Si quien está En esa dependencia No ha dado resultados Adecuados Para lo que quiere El gobierno Pues bueno Que otra persona siga Pero quien esté Trabajando bien Pues que siga Adelante Sé que va Todo el tiempo Por compadrazgo Por influencias Por recomendaciones Y no Por que sea El puesto Mejor Para que la gente Se beneficie Ojalá Que como le digo En policía Tránsito De protección civil Dejen a la mejor gente Y si alguien Está trabajando bien Pues denle Oportunidad De seguir adelante Y si en puestos Que no son De tanta relevancia Para seguridad Y proteger a la gente Tienen que hacer Un cambio Pues elijan Un perfil Adecuado Para ese lugar Un perfil Que tenga un beneficio Para el municipio Un perfil Que los haga destacar No solamente A nivel municipal Sino estatal Y nacional ¿Por qué? Para un capricho De quien gobierna Es muy fácil Poner a cualquier persona Luego pasan Los gobiernos Sin pena Y sin gloria Porque quien queda Al frente De esos puestos Al final Lo que quiere es Resaltar La persona No resaltar Al gobierno Cuando debería ser Primero el gobierno Luego la persona Pero bueno Ya veremos Qué ocurre El 30 de septiembre O días antes Cuando vayan a conocer Los perfiles Idóneos Para cada municipio Ojalá Que se ilumine Quienes van a estar En el gobierno Y que traigan Gente Que beneficie A un municipio Cualquiera que sea Para que trasciendan A nivel nacional Para que trasciendan Quizá a nivel internacional Y sobre todo Que se recuerde Un gobierno Por los funcionarios Que tuvo Porque casi siempre Pasan los ayuntamientos Y los funcionarios Pues pocos Los conocen Y pocos resultados Son reales Y palpables Esperemos Que sean iluminados Y que en septiembre Conozcamos A gente Que va a traer Un beneficio Para todos Los municipios Esto en concreto Para C N T Basilio Gutiérrez Es algo normal La canícula Es algo normal Que se presenta Todos los años Entonces Si se ven Esa imagen De Comisión Nacional Del agua Entonces Ahí es En realidad Toda la república Tiene esta Influencia Sobre este Evento meteorológico O climático Como le quieran decir Entonces ¿Qué ocasiona esto? En realidad Nosotros La canícula La hemos tomado Como Días Sin lluvia Que quede claro No hay realmente Una disminución En la precipitación Porque en muchas partes Se dice que es una disminución Pero si Tomamos un promedio Si es una disminución Pero en sí La canícula Es una Son días Sin lluvia ¿Y qué lo va a propiciar? Nosotros Como investigadores De LEAN Hemos hecho Varias investigaciones Y esto Lo propicia Más que nada Esto es lo que Están observando En la imagen En la parte De arriba Tenemos Una alta Que está Girando Recuerden El giro Es a favor De las manecillas Está girando Entonces Si se fijan Ahí tenemos Los desiertos Entonces se introduce Ese aire seco Y cálido A la república Entonces ahí Tenemos Que no va a haber Lluvia En cuanto esté presente Es alta No va a haber Precipitaciones Y ya la siguiente La ave Está en el centro De la república Sería El sur De los estados Unidos Y norte De la república Mexicana Entonces ahí La afectación También es Igual Pero Hay ocasiones Que se enlonga Un poco más Y alcanza A meter Agua O humedad Más que nada Del golfo Y hay veces Del pacífico Y ya la última La que tenemos AC Que es la de la Que está de salta En la Florida Introduce todo el tiempo Húmedad Pero en la imagen De abajo Al lado derecho Van a ver Introduce Húmedad A lo que es Barlovento A donde pega el aire Y Sotavento Es sequía Entonces Es como se Se presentaría Ingresa humedad Se queda de un lado De la montaña Y del otro lado No va a haber lluvia Entonces aquí En el caso De Jalisco O de la República Americana Tenemos un amplio Gradiente altitudinal Como están viendo Las imágenes Y esto se propicia Que en algunas partes No les llueva Aunque esté presente La nubosidad Pero no van a tener Procibilidades Que les llueva Porque va a llover antes Entonces cruza el valle Pero es una nube Seca Ya vieja Cansada Y empieza A retomar fuerza Y ya hasta El siguiente valle La siguiente montaña Vuelve a precipitar El temporal Como si fuera Niño El temporal Es errático Y tardío Como fue Este año Y además El periodo De la canícula Es más severo Se presenta Mayor número De días Bajo la condición Sin lluvia Y el temporal Al final Se alarga Podemos encontrar Eventos lluviosos En octubre Y noviembre Y ya Cuando es Estamos bajo La presencia De la niña El temporal Inicia Temprano Puede haber Lluvias En mayo El periodo De la canícula Es más Benévolo Son menos Números Del días Y el temporal Y el fenómeno Del niño Entonces Hemos encontrado Cuando el niño Ocurre Cuando hay un mínimo De manchas solares Los niños Son más violentos Y cuando hay un máximo Son menos violentos Aunque su valor Del índice Sea muy alto El daño Que ocasiona No es tan fuerte Como El que ocasiona Uno Cuando es caída Es lo que está Hablándose Cerca De lo que es La canícula Y como En estas semanas Próximas Podría darse Un Que termine La lluvia Vamos ahora A hablar acerca Del monitor De la presa De Jigüite Vea Que nivel Tiene Y cuanto Le falta Para llenarse Pues el nivel De la presa Del Jigüite Ha aumentado De forma considerable Tal como nos comenta El encargado De la presa Con las últimas Lluvias Se registra Un aumento De medio metro Quedando A un metro Setenta centímetros Para su lleno total El encargado Del cuidado De estas áreas Y del monitoreo De la presa Nos menciona Que es grato Ver que las lluvias Ya llegaron Y con ganas Esperando a si siga Para que suba el nivel Cambiando la expectativa Que se tenía Al inicio Del temporal De lluvias Cabe resaltar Que por día Baja de dos A tres centímetros Para la distribución Del servicio Dentro del mismo Municipio Si bien Como el año pasado No se podrá Presenciar El espectáculo Del derrame De agua Por la cortina Esto Por recomendación De con agua Al municipio Continuando Las lluvias Es de gran beneficio Para Tepatitlán Lo cual representa Más agua Para distribuir En el mismo En las orillas En las orillas Agua o fuera Lo mantendremos Informado Con respecto A los avances En la presa Del Jigüite Hasta aquí La información Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Tania Durán Ahí están Llenan Las bases O las fosas Que tengan Y todo esto Cae Hacia la presa Lamentablemente Ojalá Que se pueda hacer Algo Bueno Con la basura Ahí que se puede hacer A veces Arrojamos desechos Plásticos Y todo lo demás A las presas O ríos Y llegan Y se quedan En estos embalses Lamentablemente Seguimos siendo Los seres humanos Quienes acabamos Con el medio ambiente Causándonos Al final Daños a nosotros Vamos a continuar Con la información Hay una práctica Muy común En muchas poblaciones Aquí en México Una práctica Que es cruel Y una práctica Que afecta A muchas personas Es El envenenamiento De perros Que ocurre Constantemente En Arandas Está regresando Esta mal práctica Y ojalá Que la gente Que sepa Denuncie A quienes Están causando Estos daños No tenemos Ni siquiera El año Yo pienso Que más o menos Unos siete meses Ok ¿Cómo inicia esto? Yo trabajé En Estados Unidos Haciendo estética canina Y de ahí Me nació el amor Por los perros Sobre todo El cuidado Y entonces Cada vez que iba Y venía de Estados Unidos Yo veía muchos perros En la calle Y pues siempre Me daba tristeza Verlos en la calle Lo que es más triste Ver que los envenenen Que los ahorquen Que los arrastren Como piñatas Porque así sucede Empecé A rescatarlos Tocó la coincidencia De que una vez Platicando con un veterinario Este Le comenté acerca de Pues qué podemos hacer ¿No? Entonces me dijo ¿Sabes qué? Que yo también Siempre he tenido la idea Le dije Vamos a juntarnos ¿Por qué no? Y aparte Mi pareja Eric Sweeney Es un americano Él es quien financia Yo diría que Casi el 100% De todo esto Porque obviamente Genera un gasto Entonces creamos Un pequeño grupo Somos aproximadamente Siete personas Las que estamos Involucrados Entonces Pues empezamos A vacunar perros De la calle Empezamos a identificar Perros de la calle Les ponemos un collar De cierto color Lo cual Da pena y tristeza Decir esto Pero no puedo creer Que la gente Se robe un collar De un perro De la calle Porque les hemos puesto Y se lo roban Un collar De 30 pesos Pero en fin Bueno la idea Es crear conciencia De todo esto Que está pasando Con los perros De la calle Es Yo quiero invitar A la gente A decirles A esas personas Que los envenenan Que los ahorcan Es un problema Que nos afecta a todos Pero esa no es la solución Eso es O sea Eso es caer muy bajo Bueno ahí está Esta persona Está haciendo su labor Para rescatar Perros callejeros Ojalá que todos Ayudemos Pues primero No regalando Un perro A alguien Que no lo quiere A alguien Que no tiene espacio A alguien Que no lo va a cuidar Y con el paso Del tiempo Imagínense Comprarle comida Limpiarle Tenerlo adecuadamente Sacarlo a pasear Es un compromiso Y mejor Lo avientan a la calle Ahí empieza el problema Porque se ha dado casos Recientemente En Arandas Donde se veneran perros Ojalá Que No se rellenan Perros Para empezar A quien no los necesite O no los quiera En segundo lugar Que se tengan más espacios Para que se puedan tener Estos perros Mientras se adoptan Ojalá Que las perreras municipales Se implementaran En diferentes lugares Tepatitlán Recuerdo que ha tenido Proyectos durante años Para una perrera municipal Y no han logrado nada Otros municipios Deberían poner Un establecimiento De ese tipo Para tener Esos perros callejeros Que no causen problemas Y que puedan ser donados A gente que los pueda tener Y hay personas Como este joven Que está trabajando Por mejorar Las condiciones de vida De estos animales Lamentablemente Hay personas Que no ayudamos En nada Y hay personas Que también Se dediquen a maltratar Y matar perros callejeros Ojalá que eso no ocurra Ojalá que eso no pase Porque también Es muy cruel Esa labor Que realizan De envenenar perros Que se han dado Muchos casos Y muchos ejemplos Y es penalizado Hasta con cárcel Si alguien realiza Esa actividad Por eso Si usted conoce Alguien que ocasionó Un mal a un perro O un animal Repórtelo Que puede caer Hasta la cárcel Vamos ahora A comentarle Antes del corte comercial Que en Televisión Pocaletepa Se tiene un nuevo servicio De fibra óptica Con los servicios De televisión Internet Y telefonía Y durante julio Están instalando Hasta cuatro televisiones Sin costo adicional Les recuerdo Que la instalación De cada televisión Tiene un costo extra Durante julio Televisión Pocaletepa Estará instalando Hasta cuatro televisiones Sin que se le cobre Nada extra Por ese servicio De instalar Las cuatro televisiones Esta promoción Solamente es Durante julio Para mayor información Comuníquese Al 378 78 2 3736 Y pregunte Por este servicio De fibra óptica FASNET Y tendrá usted El mejor internet Que ofrece Televisión Por cable TEPA Vamos ahora Al corte comercial Ya regresamos Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini estación TEPA Miércoles De la suerte Facturación 24 horas Por internet Petrocaf Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento Y confianza Es hora de ser héroes ¿Quieres unirte al equipo? Gran idea Genial Te esperan nuevas aventuras Muy bien Muchos desafíos y ¡Muajajajaja! Villanos por atrapar Prepárense para la acción Le espera una gran sorpresa PJ Masks Héroes en pijamas Nuevos episodios En Disney Junior Que tu familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar Nuevas toallitas húmedas anti-mosquitos de Pacífica Repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel Sin picaduras Estarás bien Pacífica Lo mejor contigo Ven y contrata el nuevo servicio de fibra óptica y te regalamos la instalación hasta en cuatro televisiones Sí, escuchaste bien Servicio en cuatro televisiones sin cargo de instalación y sin rentas adicionales Todos los canales Más internet Desde 489 pesos al mes Somos TV Cable Tepa La televisión de los salteños En Pisos Chayos siempre tenemos los mejores modelos para tu gusto Que no podrás dejar pasar Ven y conoce nuestra alta gama de productos que tenemos para ti Con los mejores precios de la región Con el mejor adhesivo A de mil Solo en Pisos Chayo Te ofrecemos los mejores precios de la región Continuamos aquí Aquí en su noticiero CNT Agradeciéndole por su compañía y preferencia Le comento Antes de seguir con los deportes Que sigue la vacunación Para personas de 30 a 39 años Y también para quienes no se han vacunado Mayores de esa edad También pueden acudir A diferentes sitios A vacunarse En caso de todos los lugares Están Pues Vacunando Desde las 8 o de la mañana Para que pueda Protegerse Están aplicando La vacuna de Hasta Seneca En 20 municipios Aquí De Jalisco A personas de 30 a 39 Para que aproveche Le recuerdo Será hasta el viernes 23 Que será esta vacunación Y bueno Vaya a cada sitio Están En Tepatitlán Están En San Miguel Jalos En San Ignacio Ahí están vacunados En este momento Valle de Guadalupe También está programado Para que aproveche Y se vacune Recuerde que es la primer dosis La dosis Para personas De 50 a 59 años La segunda dosis O de 40 a 49 Aún no tiene fecha En cual se va a aplicar Solamente es Primera dosis Para personas De 30 a 39 años O primera dosis Para quienes no se han vacunado Eso es parte importante De esta información Aproveche Es solamente Hasta el viernes 23 Y en muchos lugares Como en Tepatitlán Parece que ha habido Buena respuesta De estos grupos de edad Y también personas mayores Que están acudiendo Cuando a vacunarse Y aunque ya se pasó La fecha de vacunación Para su rango de edad Aproveche Para vacunarse Están colocando La AstraZeneca Y para mujeres Embarazadas Sinovac Eso es Lo que Tenía la información Vamos a continuar Ahora con La información deportiva Con Chava Deportes ¿Qué tal amigos? Qué gusto Saludarlos Esto es NT Deportes Todo está listo Para que la selección olímpica Debute En los Juegos De Tokio Y es que Este jueves A las 3 de la mañana En el tiempo Del centro de México El tricolor Del Jimmy Lozano Estará enfrentando A Le France Del Bombo Roguignac En el Tokio Stadium En el primer juego Del torneo olímpico De fútbol Después El domingo México Se medirá Japón A las 6 de la mañana En Saitama Mientras que El próximo miércoles México enfrentará A Sudáfrica A las 6 y media De la mañana En Sapporo Todo esto En la fase de grupos Del torneo olímpico De fútbol De los Juegos De Tokio 2021 Este jueves Con el duelo Entre los gallos Del Querétaro Y las Águilas De la América Arranca un nuevo torneo De la Liga MX Y damos un vistazo A donde jugarán Los salteños De primera Originario de Acatic Zaid Muñoz Formará ahora Parte de las filas Del Atlético De San Luis Con quienes buscará La titularidad El de Tepa El guardameta Gil Alcalá Que fuera capitán Del Querétaro Ahora jugará En la frontera Para los Cholos De Tijuana Mientras que El tepatitlense Gustavo Gutiérrez Seguirá defendiendo Los colores De los Diablos Rojos Del Toluca Y buscará Su lugar En la portería Este próximo torneo Por cierto En otros temas El equipo De académicos Y personal De servicios generales Del Centro Universitario De los Altos Si el equipo De fútbol Hizo su debut En la Liga 2021 Del Sindicato De Trabajadores De la Universidad De Guadalajara Y se enfrentó A los representantes Del Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingenierías A este equipo Le deseamos Éxito En esta Liga De Trabajadores Universitarios Y con estos temas Me despido Hoy de la información Deportiva Gracias por su atención Seguimos contigo Basilio Muchas gracias Por la información Que nos estás Proporcionando Acerca de las Ligas Y quienes están jugando En los diferentes Clubes de Primera División Profesional Que inicia En próximos días Para que usted siga A los representantes De la Región De Los Altos En la Liga Mexicana De Fútbol Le comento La siguiente mención De la UNID El futuro está en tus manos No es el resultado De un examen Adquiere experiencia Laboral real Antes de titularte De establecer proyectos Con grandes industrias Comienza tu vida universitaria En UNID Inscríbete hoy Llamando Al 378-78-230-48 Visítalos En la Avenida Ricardo Acalá Número 369 Aquí en Tepatical Y recuerda Cuando te gradúes Puedes decir con orgullo ¿Quién eres tú? Yo soy UNID Esta es la mención Comercial De la Universidad UNID Aquí en Tepatical Y continuamos Con la información Acerca de la vacunación Para personas De 30 a 39 años En el municipio de Betepatitlán Pueden acudir a aplicarse Pueden acudir a aplicarse La primera dosis Y aquellas que recibieron La primera dosis Entre el 14 y 18 de junio Pueden acudir Por la segunda dosis La vacuna a colocar Es la AstraZeneca En su primera dosis Para las embarazadas Será la vacuna Sinodac Invitando a registrarse En la página Mivacuna.salud.gob.mx Y acudir Con CURP E identificación oficial En el lugar Se cuenta Con un área Para realizar el registro Pero invitan A hacerlo en casa Y llenar la documentación Para hacer más ágil Este ingreso Y bueno Pues esta vacunación Continúa El día de hoy miércoles Estará hasta las 6 de la tarde Y jueves y viernes De nueva cuenta De 8 de la mañana A 6 de la tarde Por lo cual Seguimos invitando A todas las personas De 30 a 39 años Y adultos Que aún no han recibido Su vacuna Que acudan Para poder recibirla De igual forma También para las mujeres Embarazadas Que cumplan Con 9 semanas Mínimo de gestación Y que tengan 18 años A recibir su primera dosis O aquellas mujeres embarazadas Que ya recibieron La primera dosis Del 14 al 18 Ya pueden acudir En este momento Hasta aquí la información Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Tania Durán Le comento también En Aranda San Ignacio Valle de Guadalupe San Miguel El Alto Jalos Otitlán También están vacunando Contra COVID-19 A personas de 30 a 39 años Para que se anote En la página De vacuna.com Ahí pueden dar el formato Puede llevarlo directamente Al sitio de vacunación Y allí estarán atendiendo Le vamos ahora Con más información Vea los siguientes detalles La perspectiva del manejo epidémico Ha ido cambiando A lo largo del proceso No sólo en México Sino en el mundo Lo hemos dicho ya En varias ocasiones No es lo mismo Una epidemia En el momento En que está arrancando Con una sociedad Todavía en posibilidades De hacer medidas Hospitalarias Vamos a ser indispensable Aplanar la curva 18 o 17 meses Después De la El inicio de la epidemia Tenemos un escenario Sustancialmente diferente En primer lugar Tenemos ya Ha aprendido Una serie de lecciones Que la propia epidemia Nos ha dejado Hemos logrado Tener un protocolo De reconversión hospitalaria Ya muy establecido Desde julio De 2020 Publicamos el lineamiento Y sigue En actualización Cuando es necesario Desde luego Compramos Los distintos Materiales Equipos Los ventiladores Se entrenaron A unidades De atención Etcétera Y hoy La posibilidad De reactivar A esos Los hospitales A esas unidades Es sustancialmente Más Eficiente Eso No quita La necesidad De hacer medidas De mitigación De reducir el riesgo Pero desde luego Nos pone en una situación Mucho más conveniente Por el otro lado Tenemos una sociedad Desde luego Cansada Fatigada De tener Estos Largos meses De epidemia Lo que uno Le puede pedir A la sociedad En términos De reducción De la movilidad No es lo mismo Como hoy Que era A lo que era En febrero De 2020 Tratar de forzar La situación Cuando ha habido Importantes Efectos En la vida Pública Económicos Sobre todo Para las familias Que tienen Mayor escasez De recursos No olvidemos Que más de la mitad De la población De México Vive en condiciones De pobreza Y no podemos Forzar las cosas Y que la gente Siga sufriendo La adversidad Social y económica Tiene consecuencias Económicas Generales Para el país Y también No es conveniente Forzarlo Hay ámbitos Específicos Se han destacado El presidente Los ha mencionado En particular El de la educación Pública Por las consecuencias Que tiene Sobre la juventud Y la niñez El estar En este Estado especial Anormal De reclusión Eso tiene Consecuencias Emocionales Psicosociales Por todas Esas razones También El confinamiento No puede ser Tan severo Tan estricto Como lo Fue Al inicio Cuando tuvimos La jornada Nacional De sana distancia Como el balance Entre confinar Para reducir Los contagios Y desconfinar Para evitar El daño social Es un equilibrio Continuamente En revisión Es un equilibrio Dinámico La enfermedad En los países Que tenemos Alta cobertura De vacunación Ya no es una enfermedad Que tenga un comportamiento Tan virulento Puede Seguir causando Enfermedad grave Que no haya duda Puede seguir Causando la muerte Pero en la proporción De la sociedad Que se ve afectada Afortunadamente Ya no es tan grande Precisamente Porque la mortalidad Y la gravedad Se redujeron Como producto De la vacunación Y una amplia cobertura En las personas De mayor riesgo Sí El confinamiento Ya no va a implicar Cierres absolutos Como lo significó Al inicio De la jornada Nacional De sana distancia Esto Tiene que ver Con algo Que ha estado En la esfera pública Que es el tema Del semáforo De riesgo COVID El jueves pasado Presentamos Ante el Consejo Nacional de Salud La iniciativa De modificación De ciertos aspectos De la metodología Del semáforo De riesgo COVID Porque ya Incluso en el color Más alto De la escala Ya no implica Cierres absolutos Y hay actividades Públicas En particular La educación Que no serán Sujetas a cierre En el mismo contexto Que fueron consideradas Las actividades Económicas Esenciales Cuando el confinamiento Fue severo Entonces No debe extrañar Que haya Espacios públicos Que permanezcan Abiertos Aún Cuando haya Crecimiento De la epidemia Como en Quintana Roo Pero lo que sí Es muy muy importante Es que las distintas Medidas De seguridad Sanitaria Se cumplan A cabalidad En esos espacios Públicos Y en la periferia Esta información Acerca de Los motivos Por los cuales No quieren El cierre De algunos lugares Para evitar Que haya Más problemas Económicos Y bueno Espera también El gobierno federal Que con la vacunación Se pueda estar mitigando La cantidad De incremento De casos De COVID Es lo que da a conocer El doctor Hugo López-Gatell Le comento Que también La vacunación De AstraZeneca De personas De 30 a 39 Está en Acatic Esto en El parque Ecológico En Cañadas de Obregón En el centro De salud De Cañadas de Obregón En Jalosotitlán Está en el centro De salud De Jalosotitlán En Valle de Guadalupe En el centro De salud De Valle de Guadalupe San Miguel El Alto Auditorio Morelos También allá En ese municipio En Arandas Auditorio Mexiquito San Inés Cerro Gordo Está en la Casa De la Cultura En esos lugares Donde está La vacunación Para que vaya Usted a aprovechar Claro Tepatitlán Auditorio Morelos Cerca de la central Ahí está La vacunación Que está Dándose Y Valle de Guadalupe También está En el centro De salud De Valle de Guadalupe Los datos De donde puede Acudir a vacunarse Contra COVID-19 Le comento que no se planea Un cierre de economía Segundo a conocer El doctor Hugo López Gatell Y también están esperando El regreso a clases Que quieren hacerlo A mediados de agosto Eso ya es algo Que está estipulado Y que quieren implementarlo Veremos qué pasa Depende de cómo avance La pandemia de COVID-19 Y como le digo El gobierno Le apuesta A la vacunación Para reducir La cantidad De contagios De COVID-19 Vamos al corte comercial Regresamos con más Vuelve a respirar Con nasales de Pacífica Olvídate de las horribles Irritaciones causadas Por pañuelos tradicionales Las toallitas nasales De Pacífica Están impregnadas De solución salina Con mentol y eucalipto Que ayudan a descongestionar Y con su tela extra suave Evitan esa nariz roja Pacífica Lo mejor contigo Visión deportiva Con lo mejor del deporte Local y regional Sacpinturas Ya estamos en el boulevard Frente a la coca Arquitectónico Impermeabilizante Y madera Automotriz Industrial Y accesorios La mejor atención Y los mejores precios De la región Solo en Sacpinturas ¿Qué foto? ¿Video eventos? ¿En qué foto Capturamos momentos Para siempre? Solicita tu cotización Llámanos al 378-102-0616 Con gusto Te atenderemos ¿En qué foto Capturamos momentos? Ven y contrata el nuevo servicio De fibra óptica Y te regalamos la instalación Hasta en cuatro televisiones Sí, escuchaste bien Servicio en cuatro televisiones Sin cargo de instalación Y sin rentas adicionales Todos los canales Más internet Desde 489 pesos al mes Somos TV Cable Tepa La televisión de los salteños Un campeón reinante Dispuesto a defender su corona Contra leyendas Guerreros que desafían los límites Nada está escrito Cuando los mejores Pelean por la corona Que comience la batalla MotoGP Sigue todo el campeonato En ESPN Eico de los Altos Avanzado sistema de vigilancia Soluciones de seguridad Cámaras Alarmas Y cercos eléctricos Servicios empresariales Infraestructura Y puntos de servicio Radio Y telefonía 378-781-1450 Eico de los Altos En pisos chayos Siempre tenemos Los mejores modelos Para tu gusto Que no podrás dejar pasar Ven y conoce Nuestra alta gama De productos Que tenemos para ti Con los mejores precios De la región Con el mejor adhesivo A de mil Solo en pisos chayo Te ofrecemos Los mejores precios De la región Seguimos con información Antes de continuar Con los datos Le comento Que durante la conferencia Mañanera De este día La encargada De seguridad y protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Dio a conocer Que en seis estados De México Se localiza Casi 50% De víctimas De homicidio En primer lugar De los estados De los estados De Guanajuato En segundo lugar De California En tercer lugar De Jalisco En cuarto De México En quinto Michoacán Y Chihuahua En sexto De los estados Con más homicidios En cuanto a homicidios Dolosos También se señala Que se incrementaron Los delitos De fuero común Esto en datos Que dio a conocer La encargada De seguridad De México Bueno Están datos Interesantes Que ojalá Se ponga a trabajar El gobierno De Jalisco En mejorar En ese aspecto Vamos ahora Con más información Hablando acerca Del divino niño En muchos corazones A lo largo de la historia Y en la actualidad Su imagen se venera En parroquias Y capillas La confianza Es el divino niño Está fundada en la Biblia El objetivo De esta devoción Es transformarnos Para ser cada vez Más como Jesús Reconocer nuestra pequeñez Y depender de Dios Como niños Tal y como le indica Mateo Es una devoción Muy antigua Entre los católicos Antiguos narradores Cuentan que la devoción Del divino niño Empezó en el monte Carmelo Ya que según la tradición Cristo iba con frecuencia Hace el lugar A pasear y rezar Con sus padres Y abuelos San Juanquín y Santa Ana Varios santos Difundieron la devoción San Antonio de Padua Y San Cayetano Fueron muy devotos Al niño Jesús Por eso se les ha plasmado Llevándolo en sus manos Existen varias representaciones Del divino niño En el mundo Desde hace unos 300 años La devoción Al niño Jesús Se ha extendido rápidamente Por todo el mundo Menciona el portal A la Ciprensa Con imágenes de Juan García Para CNT Informó Ángel Pérez Vamos ahora con un resumen Del dictamen de admisión De UDG La Universidad de Guadalajara En rueda de prensa Dio a conocer Los pormenores Del dictamen De admisión De educación media superior Y superior De la UDG De los calendarios 2021-B Y 2022-A El maestro Roberto Rivas Habla sobre la cobertura Y oferta académica Que tuvieron Les presento El primer cuadro Con los números En esta ocasión Bueno Si tuvimos Un leve incremento En la zona metropolitana En la demanda Tuvimos un 6.1% De incremento Y en las regiones De los estados Esto es con relación Al ciclo B Del año pasado Comparamos aquí Ciclos B con B Y ciclos A con A En su momento Esto es con relación Al ciclo B anterior En las regiones Si tuvimos Un decremento Del 7% En relación A los porcentajes De admisión En el zona metropolitana Estamos dictaminando Hoy publicando La admisión De 10.194 Nuevos alumnos Que nos representa El 27.61% Del total De la demanda Presentada Y en las regiones Del estado Con 7.525 Nuevos estudiantes Que nos representan Una absorción Del 45.64% En el sistema De universidad virtual Bueno Ahí tenemos Un 85.33% De admisión Pero haciendo La aclaración De que Si bien En el sistema De universidad virtual No tenemos Limitantes De espacios Aquí los limitantes Son las posibilidades Que tienen Nuestros aspirantes A esta modalidad virtual De poder desarrollar Su preparación En línea Deben de Gracias Gracias Cuídense mucho Recuerden Que el COVID Sigue causando problemas Hasta pronto La aclaración De 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 la aclaración Gracias por ver el video.